Salón de Baila, el Panteo con la Grupo Mascar, la Sonorísima y sus Estrellas, hoy sábado 6 de julio 2024, la Sonorísima y sus Estrellas, de un mes, yo creo que la voy, yo lo hago público, lo que hago y lo que yo soy, acuérdense, hay personas de otros países y de otros estados que me han aburrido a mi durante muchos años, Dios, me han dicho a mi que yo soy un santo mis amigos, ya hay personas de Aguascalientes y municipios que me han dicho a mi que yo soy un santo, que parezco un santo, ya hay personas que me han pedido la bendición, yo soy Teo Núñez, director de Placa de la Voz y toda mi vida, hago algo para que Teo Núñez, director de Placa de la Voz, yo lo hago público, lo que yo soy, Teo Núñez, director de Placa de la Voz, gracias a Dios, yo soy un santo, yo nací en Villanueva, Zaratecas y me da mucho gusto hacer lo público, lo que hago, lo que yo soy, Teo Núñez, director de Placa de la Voz, nacido en Villanueva, Zaratecas, yo soy un santo, Teo Núñez, director de Placa de la Voz, yo nunca he tenido problemas, yo de mi vida hago algo por alguien, gracias a Dios, por la vida que tengo, yo nunca he tenido problemas, yo nunca he robado, toda mi vida hago algo por alguien, yo no he tenido problemas, gracias a Dios, yo soy un santo. Gracias por ver. Gracias por ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!